¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aleluya! Un día muy grande Vamos a celebrarlo Hay el cumpleaños de la niña ya la 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 niña da magro Cumple un añito Vamos a cantarle un día bonito La niña te anhela Cumple un añito Vamos a celebrarlo Un día muy bonito ¡Ole, ole! ¡Vamos allá! El cumpleaños de la canela De la canela ICHEPA ain'tɡpenقول Cómo te cantas En el cumpleaños de la canela De la canela ¡Fiesta, fiestaaa! El Cumpleaños de la canela De la canela ICHEPA я'tpùе Cómo te cantas En el cumpleaños de la canela De la canela Vamos a beber, vamos a beber, escupe años de la canela, vamos todos a beber, vamos a beber, vamos a beber, escupe años de la canela, vamos todos a beber, muchas felicidades, vamos arriba, marcha, marcha, marcha. El Antonio Dalmakro, como quiere a su niña, su madre la merezca, como quiera a su pequeña. Te canta su hermano José, su hermano María, su hermano Ramón. El cumpleaños de la canela, de la canela, y de Pacuá, y de Pacuá, como no te canta, en el cumpleaños de la canela, de la canela, fiesta, fiesta. El cumpleaños de la canela, de la canela, y de Pacuá, y de Pacuá, como no te canta, en el cumpleaños de la canela, de la canela. Pacuá, como no te canta, en el cumpleaños de la canela, Pacuá.